Bien, esas personas que fueron capturadas aquí en la ciudad de Bogotá y también en Cúcuta deberán responder por los delitos de tráfico de estupefacientes y trata de personas. Pero Laura y televidentes, cambiando un poco de tema, hoy aquí en la localidad de Santa Fe nos encontramos con el alcalde que nos va a comentar el gran lanzamiento que se está realizando hoy del Plan Navidad. Bienvenido a Capital Noticias y bueno, cuéntenos. Bueno, un saludo a todos y estamos acá en la plazoleta de la mariposa lanzando nuestro Plan Navidad que es toda una estrategia que vincula movilidad, policía y muchas entidades del distrito para decirle a todos los ciudadanos de Bogotá, a los turistas y clientes que vengan al centro, que vengan a San Victorino, que visiten la Carrera Séptima, el Parque Nacional. Y estamos acá en San Victorino porque queremos que se sientan seguros, que vamos a tener un cuerpo especial de policía para atender esta Navidad que pueden llegar cerca de 200 mil personas diarias y sobre todo queremos que ustedes puedan venir a comprar tranquilos porque San Victorino distribuye mercancías, jeans, piñatería, electrodomésticos para todo el país y es el centro comercial popular a cielos abiertos más grande que tenemos en Colombia. ¿Cuál es el circuito que ustedes van a manejar acá en la localidad durante ese Plan Navidad? Bueno, vamos a tener un circuito especial que con este arrancamos y estamos lanzando aquí en San Victorino. Vamos a peatonalizar parcialmente todo San Victorino. Ustedes van a encontrar que va a estar envallado todo San Victorino como lo pueden apreciar desde hoy y adicionalmente cada valla va a tener policías para atender cualquier situación. Y en la Carrera Séptima y en el Parque Nacional vamos a tener un dispositivo especial de policía para garantizar la llegada de turistas y visitantes. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Capital Noticias. Pues bien, ahí están las recomendaciones para que se acerquen acá al sector de San Victorino, en el centro de la ciudad. Desde este punto yo me despido. Soy Carolina Betrán para Capital Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina.